Hoy vamos a hablar de las cabañuelas. Las cabañuelas es un método tradicional y histórico utilizado en el sur de España que pronostica el tiempo que va a hacer en cada uno de los meses del año en un radio de acción condicionado por la altitud. Hoy, realizado durante el mes de agosto, este método se remonta a unos 35.000 años antes de Cristo. Pero para saber más sobre este método y de sus resultados para el 2013, vamos a hablar con el experto en cabañuelas, Manuel Elías de Zafra. Acompáñenme. Buenos días, Manuel. ¿Qué pasa? Pues mira, aquí ando, entre ando, abriéndole los jugueros a los olivos porque le hace falta el agua, pero como no se ve, ¿qué hacemos? A ver, pues habrá que tener paciencia. A ver, que bueno, no nos han de faltar. Es que he venido por aquí porque es que me ha dicho que usted es experto en cabañuelas y queríamos oír que nos explicara un poco sobre el tema. Ah, algo, tengo una idea. Bueno, pues ahora nos explica usted en qué consiste ese método. Ah, pues ese método depende del aire, depende de las nubes, depende de qué son parañas. Eso se hace muy bien porque te ponen en un cabello, ves de dónde viene el aire, de dónde reina. Y si hay nubes, si hay nublados, si hay, bueno, también varañas, así, todas esas cosas contribuyen para eso. Esas nubes que estamos viendo ahí, por ejemplo, si usted las viera en agosto, ¿qué significarían? Eso significa, ahora me necesito, una revolución fuerte porque está para el lado de Guadiana, para Badajoz. Y esas nubes, ¿sabe usted cómo se llaman? Barañas. ¿Barañas le dices? Las arañas, no son nublados. Y poner la hora, por ejemplo, a las nueve de la mañana por correr el aire a diez, a veinte, a quince, en fin, porque el aire tiene muchas variaciones. Unas veces viene del norte, otras veces viene del sur, otras veces viene de las partes de Andalucía, de Burguillo, en fin, de muchas cosas que todo eso lo tengo ya apuntado. El mes de julio, lo dedico ya como pie de agosto, pues lo pongo en la hoja de julio. ¿Y la tiene usted por ahí? Aquí la tengo, ahora te la puedo enseñar. Llame usted a ver que se la trae su nieto. Raúl, trátela, que allí la tengo puesta en la copera. A ver si el nieto por lo menos nos sirve para algo. Sí. Ah, mira, aquí la tenemos. Aquí la tenemos. ¿Dónde la tenía tu abuelo? Allí en la copera, dice él. Sí. Donde se toman las copas, ¿no? A ver. ¿Estamos bien? Vale, pues ahora iremos viéndola. Bueno, pues aquí nos ha traído su nieto una hoja de un calendario. Sí, este es el anterior. Lo corto y es donde lo apunto. Y aquí veo que está apuntado todo. Ahí está, todo apuntado. Entonces aquí dice... Está todo el día claro y con nublado. Tienes rato... Eso es lo principal. Y luego ya va sobre el día y la noche porque no consiste solo en el día. Tienes que levantarte por la noche y ve a la hora que es, que si se ha hecho aire solano, si se ha hecho nublado, si hay araña, si hay... No sé de dónde, porque esta es la mejor sejía que tiene para el aire. Sí. No es que tú salgas y ahora tú, porque la azotea mía es muy grande y cojo yo un puñal y lo estiérgo de la maceta. Y lo tiro para arriba y sé de dónde viene el aire. Pero yo lo que no entiendo del tema este es... Usted lo ha hecho esto durante 24 días, ¿no? ¿Qué son 24? No, son 26. ¿26? Porque es que lo doblo. Ah. Al revés, luego al revés. ¿Pero ahí? Primero es enero, enero, marzo, abril, mayo, y luego empiezo, diciembre, noviembre, octubre, recordando para atrás, para terminar en enero. Y entonces aquí leo ahora, por ejemplo, enero. Eso. Enero, quiere, dice, raso toda la mañana, en calma, aire solano, temperatura 39 grados. 39 grados vamos a tener enero. Bueno, así está escrito. En enero suele devenir casi siempre el tiempo más caliente que febrero y en marzo. Y luego dice, marzo, todo el día raso, mucha calma, solano, temperatura 39, o sea que también un mes de calor y de lluvia, ¿qué decimos? A ver, a ver, así, a ver. Vamos a abrir toda la mañana, todo en redondo, nublado, aire fuerte, burguillano, temperatura 38. Esfera de que llueva. Al ser burguillano. Sí. Y mayo raso todo el día, aire de burguillo. Por la tarde mucha... O sea que, barraña, temperatura 39. Sí. Junio raso. O sea que aquí hay un análisis de todos los días de que hasta usted... Ya te digo, y luego empiezo al revés. Empiezo al revés. Luego otra vez, diciembre, o sea... Diciembre, noviembre, octubre, hasta terminar en enero. Bueno, y en resumen, de agua, ¿cómo lo ves la cosa? Tú ves esto y lees el zaragozano y casi coincide esto con el zaragozano. Pero aquí es lo que a la gente le interesa más, es si va a haber agua o no. A ver, claro, eso. ¿Usted? Poca. ¿Poca agua? Poca, este año muy poca. Por lo menos aquí, en la Cabeñuela. Bueno, pues, vamos a ver si se equivoca y hay agua. Dios lo quiera que yo me equivoque. A mí yo se lo he referido a otras veces. En esto interesa equivocarse, si no... A ver. Ahora lo apuntamos y vemos si ha acertado o no. ¿Te lo quiere llevar más? Vamos, esto no es lo que yo lo he hecho yo a una vez. Bueno, Manuel, pues, después de las cosas que nos ha dicho, yo he traído aquí unos datos en un papel para preguntarle. Y aquí tengo esto de la luna de octubre. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que la luna de octubre, como llueva en la luna nueva, dice que la luna de octubre siete lunas cubre. ¿Siete lunas? O sea que... Enero uno, febrero dos, marzo tres, dos mil, cuatro, marzo cinco y junio seis. Entonces, todos esos meses... En esos meses llueve poco más o menos, pero todos los meses llueve algo. Va a llover algo, ¿no? Sí, señor. Otra cosa curiosa que no sabía. Y luego, esto no sé si lo sabrá. Yo he leído que dice que en todos los puntos, en todos los puntos de la tierra, no se realiza en las mismas fechas. Por ejemplo, aquí dice, en Sudamérica se hace en enero. Yo lo sabía... No, no. En los hindúes lo hacen a la mitad del invierno. O sea que dice que cada cultura tiene su método. Sí, aquí mismo, aquí mismo en España... Sí, aquí lo hacen. No, hay terrenos que se ciega, por ejemplo, mucho antes en un sitio que en otro, porque aquí me indica en Extremadura para cuando llega a final de agosto está todo recogido. Y en cambio, por Segovia y por ahí, está la cosechadora en pleno verano, cegando. Ya, sí. Y es toda España. Y otra de las cosas que tengo yo aquí a lontar, que no se me olvidará. ¿En qué se basa para predecir la forma de las nubes? He leído. La dirección del viento. Sí, claro. El sol, la luna, las estrellas, niebla, rocío. Todo eso. Todas esas cosas sirven... Sí, sí, porque es que, estando en los aires de la mar, cae rocío. Sí. Está el pasto humedecido. Ahora, como usted es solano, tiene que remojar los gencejos. Ya, ya. Para que no se muelan. Eso lo he vivido yo. Hoy ya los que se han criado no saben esa cola, pero yo lo he hecho. Tiene que remojar los gencejos y no se abrujar, y coger, yo, bueno, si necesitaba dos cántaros para ver, llevaba tres. Otra cosa que le voy a decir de esto, de lo de las cabañuelas. Los egipcios, dicen que se fijaban en los niveles del Nilo. Y en los niveles, según estuviera el nivel del río, sabían ellos lo que iba a ocurrir. Y en una estrella que se llama Sirio. Dicen que eso es la base para que se hagan a partir del 1 de agosto. O sea, que esto viene del tiempo de los egipcios. Esto de hacerlo usted en agosto es una... sirvió de base en la estrella Sirio. Pero ya para terminar, para que siga usted con su faena en los niveles... Claro, yo mi faena... Ya dos días, como tres, como cuatro. Y yo vengo nomás que a ir a distraerme aquí. Pues nada, para no molestarlo más. Que no, a mí no me molesta, si es al revés. Claro. Es al revés. Hay mucha gente que le gusta la Semana Santa por el tema de las procesiones y tal. Y seguro que nos están mirando, viendo, para ver qué dice usted, de cómo va a estar la Semana Santa del 2013. Yo tengo aquí apuntada la fecha. Va a ser del 24 al 31 de marzo. Ya te he dicho que la Semana Santa es marzada, hambre o mostandada. Pero eso quiere decir que no va a llover. Que no va a llover. Y al no llover, pues viene muerte de los animales, de las personas. Eso sí, pero claro. Y no comer, porque el año es muy malo y no se recoge para... O sea, que va a ser una Semana Santa mala en el aspecto ese. En el sentido ese. Pero va a ser buena para la gente que le gusta la procesión. Eso sí. Pero yo tenía un amigo que decía que le dio a puta que no fuera capaz de salir de casa que tuviera en casa. A ver, claro. Bueno, pues mucho gusto en haberlo conocido. Y que nos veamos muchas veces. Y ya vendré otro día por aquí.